Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo Me lo impida Lidita así Todas las mujeres India blanca y morena Soy la Que con su voz Y su color Hacen que yo me Muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelea con cualquiera ¿Por qué te fuiste Y me dejaste Mami? Si soy el macho De tu vida Mami No soy culpable De que esa boda La impidiera En tu familia Voy pa' allá Voy pa' allá Aunque haga Cambio Porque sé que tú Me quieres Mami Yo soy el hombre Que te enseño A querer Y te hizo sentir Que el mujer Acá lo voy a hacer A la gente De las partes De Santa Cruz Mami Y te hizo sentir Que el mujer De las partes Y te hizo sentir Y te hizo sentir Que el mujer Y te hizo sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!